¿Qué más me gusta? Pues por el significado, yo creo que una de ellas sería tierra y cielo, por lo que significa. Por la unión de la gente, por el apoyarse, por el potenciarse y conseguir que lo que uno solo no puede, pues entre dos se puede potenciar, independientemente que luego estés juntos o separados, pero bueno, enriquecerse unos con los otros.